No tienes nada que envidiar Yo no estoy mejor que tú Hemos dejado el tren pasar De nuestra felicidad Tenemos algo en común Que nos hace llorar Se trata de un lejano amor Que quizás no volverá Y el recuerdo me mata Yo no puedo olvidarla Solo pienso en sus besos Y no dejo de amarla Nunca me he sentido peor Hasta el día del adiós Sé que estás igual que yo Sola, muy sola Sé que un día volverá Igual que tú la esperaré Y no me dejaré morir Si quiero verla Y el recuerdo me mata Yo no puedo olvidarla Solo pienso en sus besos Y no dejo de amarla Nunca me he sentido peor Hasta el día del adiós Sé que estás igual que yo Sola, muy sola Sé que un día volverá Igual que tú la esperaré Y no me dejaré morir Si quiero verla Y no me dejarán